Radio Ferio La radio que te acompaña todo el día, salvo cuando tenés que estudiar Ahí te dejamos descansar, así aprobas y después volvemos a hablar Estás escuchando Circovid 11 y 11, mirá que lindo número, mirá que justo, bueno, 11 y 11 en todo el país Salvo en la Ferrer, como siempre, que tienen otro uso horario Y la temperatura se mantiene, como la lluvia Así que bueno, lloren chicos, lloren porque hoy es noche de sorteos Es noche de viernes de fin de mes, aquí en Circovid No te olvides que hay un montón de cosas, 2, 2, 1, 3, 16, 56, 41 O en arroba, Circovid2020, que te pusimos, hay una historia para que respondas La consigna del día, que fue lo más peligroso que te pasó con la electricidad Están llegando unos audios totalmente enloquecidos En un momento seguramente le preguntaré a él Que si tiene alguna historieta, suele ser una persona que le han pasado muchas cosas Hay que volverse en combi de Luján, más o menos Pero bueno, acordate que siempre sorteamos un chip y barbijo De candelejas disfraces, un vino champagne De ese vino boutique, deliciosas sensaciones Y como viernes de fin de mes, aparece también Grido de 7 y 74, arroba Grido 7 y 74 en Instagram La alegría de Campay Campay con K punto bebidas Arroba punto Campay punto bebidas En Instagram, que hoy te dejo un vodka sky con 4 speed Doctor Cheese, que hoy nos abraza genialmente Con dos ormas de queso Gouda La gente se está peleando lindo Han ofrecido de todo por estos quesos Arroba Doctor Cheese Con doble E L P Doctor Cheese L P Y como siempre, la alegría del Pachi Las nueces de Pecan San Gilberto Arroba Pecan San Gilberto Ha pasado de todo En la semana En cuanto es al deporte Porque ha vuelto de a poco Toda la actividad deportiva Y como también hablábamos de él Y de preguntarle sobre la columna Ya le vamos dando Sobre la consigna Perdón Para ingresar en la columna de Garquinio Del señor de arroba suridad com Rodrigo Giacomeli Al que pasamos a saludar Muy buenas noches Querido ¿Cómo está Levito? ¿Todo tranqui? Todo bien Todo bastante bien Ahí le metimos ¿Usted cómo anda? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien Por suerte Disfrutando un lindo partido De baloncesto En este momento Que se está jugando La final Del este Después lo vamos a estar Comentando En la columna Pero ya les dije El que se está perdiendo La NBA Y estos play-offs No sabe Qué está haciendo ¿Puesto algo con el cabra O comparte el amor? No, no, no A mí no me gusta apostar Y en todo caso Apostaría por los Nuggets Que son los Que me parece Que primero se van a ir De las finales Pero cómo me gustan Cómo juegan los Nuggets Qué cosa de locos Sí, sí ¿Los pedís con Coquita McDonald? Sí, claro Claro que sí Mucho quecho Déjeme de viaje Te llevo de viaje Primero si querés Te cuento Que yo me quedé pegado Dos veces Así que La electricidad Ah, cuénteme No, necesito Necesito que me cuentes eso Por favor La primera Cinco años Había una lámpara De luz En la casa De mi abuela Que tenía Papel de diario En una de las lámparas Cosa que Indicaba Que no estaba funcionando El tipo curioso No sé si quería ser periodista Pero metí los dedos Ahí Tiki Dos deditos Y dice que mi abuela Superara a Usain Bolt En ese living Para tratar de despegarme ¿No? Arrancando el cable Mirá vos Qué lástima que lo logró Y la otra vez La segunda Se despertó de la siesta Todo mal La segunda La segunda Estaba tirando Una magia En el pasillo De mi casa Y me caí Sobre un enchufe Que estaba En malas condiciones Y esa fue la segunda Y sí Los problemas De tirar magia ¿No? En una Casa muy reducida Muy reducida Siempre dije Que a usted le pasan cosas Caerse en un pasillo Sobre un enchufe Ya Ya pagó el bloque Si querés vamos un tema Ya no me importaba nada Está muy bien Me gusta la música Que está sonando Lufardo Los piojos Los muchachos De recién La verdad que Musicalmente Estamos muy bien Si querés La hacemos rápida Y decimos que fue Una buena fecha Para los equipos argentinos Que triunfaron Todos menos La piponeta De Pipo Gorosito Que fue el primero En salir a la cancha Y voló 1-1 Contra Bolívar Un partido En el que jugó Bastante en el equipo De Tigre Lo arrancaba ganando Con un gol De Pablo Manin Que después De un grosero error Del arquero Marinelli Le dio la igualdad Al equipo de Bolívar Gol del Bocha Marcos Riquelme Delantero argentino Que juega en el equipo Boliviano Sobre el final Lo pudo ganar Porque tuvo un penal A su favor Pero lo erró El goleador de Tigre Lo atajó El arquero Javier Rojas Que fue la figura De la gana La lástima Para Magnin Que viene siendo La revelación De Tigre Me gusta mucho Ese 9 Que vino De Junín Revelación De 30 años Pero que seguramente En la segunda edición O la primera edición Del fútbol argentino Tendrá sus chances De pelearla Con Pipo Gorosito El segundo En salir a la cancha Fue la hora Del ballet De River La verdad Es que Enfrentó Un equipo Que si Se cruza Con un combinado Del Regional Platense Te digo Que la pasa Mal también Fue 6 a 0 Las mejores Noticias Para River Pasaron por La vuelta Al gol Del Oso Prato Que llevaba 30 partidos Casi Sin goles Desde mayo De 2019 Por la Recopa Sudamericana Un 9 Que le venía Faltando Bastante El gol Ahora River Se coloca Muy bien Dentro de su grupo Va a recibir Al San Pablo Que tiene que hacer Las cosas Mucho mejor Que en Brasil La verdad Que se lo notó Un San Pablo Bastante flojito Ya lo hablamos La semana pasada Pero bueno River es Gran candidato Para ganar la copa Igualmente Primero Hay que pasar De grupo Los partidos Que le quedan Son San Pablo Y Liga De Quito Veremos Cómo le va Al conjunto De Marcelo Gallardo Bien River Fue una decisión Pero desde ya Si jugaba Gente Que tiraba Máje Y se caía Sobre un enchufe La pasaban peor Si Por lo menos De pelota De pelota parada Lo íbamos A complicar El miércoles Llegó el turno De defensa De justicia Es el equipo Del pueblo El helcón De Varela Porque me parece Que es el equipo Que todos quieren Que avance Juega lindo Raro Formaciones raras Tiene al exótico Washington Camacho El uruguayo Con bigote De actor Norpo Claramente Ponía en ventaja Al chamarse Washington Al chamarse Washington Tiene que brillar Si o si Washington Uruguayo Lo tiene todo La pomada Encima fue Fue la figura Del partido Porque Puso en ventaja Al halcón El 1 a 0 En el segundo gol Mete una pelota Muy importante Para la corrida A Chen Luego Habilitó a Brian Romero Que definió Al primer palo Todo lo que se va Independiente Termina haciendo goles En otro lado Cosa de locos Se ponía 2 a 0 El halcón Después había Roja para Héctor Caballero Que metió un planchazo Divino Como para que Héctor Martínez Se despreocupe De ir a la tintorería En lo que resta Del 2020 Para afuera Héctor Tuvo sus Ganas Olimpia Lo fue a buscar El equipo de Garnero Lo termina descontando Con gol del Colopita Y después Hubo una lesión Gracias a una Pisada atrevida A un saín Le salió Bastante bien Al arquero Pero te digo Que se la jugó Minuto 90 Terminó lesionado Al delantero Paraguayo Ahora defensa Está segundo En su grupo El próximo Fue Se enfrenta Al fin Con la chance De asegurarse Un lugar En los octavos De final Claro Dependiendo del resultado Que se dé En el otro encuentro Entre Santos Y Olimpia Más tarde El mismo miércoles Jugó La Academia De KC Que viajó También lo había sido Cuando jugaron En Avellaneda 43 pirulos El ex arquero De la selección Peruana De KC Se movió el banco Raro Lo metió a Zitanich Y a los pibes Vanega y Alcaraz 21 y 17 años Justamente el primero Hizo el gol De Racing Fue el pibe Vanega Gran jugada Del Rayo Fertoli Que la está jugando Muy bien Y el segundo Fue de Benja Agarré Para la Academia En los últimos Cinco minutos Sufrí un poquito Sobre el final Pero jugó Bastante bien Racing El último De los equipos Argentinos Fue El Boquita Es Somoza Práctico Efectivo Copero Con un Toto Salvio En estado de gracia Un doble 5 Muy aceitado Con Campuzano Y Paul Fernández Una delicia Cómo juega Paul Fernández Va a ubicarse Siempre bien Me parece que La envía Todos En Boca Es el banco De suplentes Porque no está Bufadini Juega Jara No está Frank Fabra Juega más Sale Tevez Entra Cardona Así es muy difícil Que se le pueda escapar A Boca También otro de los Grandes candidatos A quedarse con el título Lo ganó Solo al final Con un error De la defensa Del DIM Y la aparición Otra vez Goleadora De Toto Salvio El Goku Salvio Qué bien que anda El Toto Salvio Qué gran nivel Que tiene Y no sé Por qué hoy Todos los canales De televisión Se dedicaron a pegarle A estos equipos De ruso Que son muy efectivos Juegan muy bien Tranquilos Esperándose un momento Me gusta lo que está planteando Y lo lleva adelante Bastante bien Así que bueno No sé si tenés alguna más De Fulbito De por aquí Bueno De Fulbito De por aquí Mañana Si lo permite El clima No porque está lloviendo Con todo Por lo menos En Capital Federal Juegan los dos equipos Platenses El Pincha recibe Arsenal Desde las 9.30 No hay televisación Mientras que El Lobo recibe Huracán Ese sí va a ser Televisado En estancia chica Once y media Una horita y media Antes juegan Neuls Y Unión También para la TV San Lorenzo Recibe El bicho De la paternal No hay Ni radio Para ese Vélez Banfield También van a estar Jugando Temprano Irán Diferido Para la tele La gente Quiere Quiere ver A Banfield Obviamente Que estudiantes Tienen su aplicación Estudiantes Play Y el partido Creo que va por ahí Y ya hay canales De Twitch Que se han anotado Para retransmitir La historieta Seguro que hay Alguna forma De poder ver El partido Para terminar Y seguir con la agenda Lindo lo que va a pasar En la Premier Porque juega Lo más destacado Es el Crystal Palace De Zaha Versus el Everton De James Rodríguez El Dandy Me pregunta ¿Cuándo juega El amigo Bielsa Será el domingo Tempranero Como para ir a pelearte Con los jubilados Por las medias lunas En la panadería Ocho y media Enfrente al Sheffield United El lunes El mejor partido A las dieciséis Gran duelo Entre el campeón Liverpool Y el renovado Arsenal de Arteta El DT favorito De los diputados Nacionales Claro que sí Están todos Prendidos ahí Claro El domingo En España Será el debut De Luis Ares En el Atlético El colchonero Enfrenta a Granada Desde las once Más tarde De las dieciséis Sería el debut De Leo Messi Versus Villarreal El debut De Ronald Coman Te digo Con un Leo Súper caliente Para el que no lo leyó Hoy le pegó Durísimo a la dirigencia Por la salida Luis Suárez Luis Suárez dijo No merecías que te echen De esta manera Así que Con esto Y lo último Al básquet Nos vamos En estos momentos Se está jugando La final de conferencia Este entre Miami Y Boston Arriba en la serie El equipo de Miami Boston acaba De dar vuelta En el tercer cuarto Un partido Que lo tenía Prácticamente Cocinado Miami Va a estar muy lindo Hasta el final Así que les digo Que no se los pierdan Miami Llegó A esta serie Como el quinto Mejor equipo En la conferencia Ya se cargó A Milwaukee Bucks Y al cuarto A Indiana Pacer Está a un pasito De las finales Pero bueno En estos momentos Boston 86 Miami 76 Como para estirar Un poquitito más La agonía Mañana jugarán Lakers Y Denver Nuggets De Brony Entre Medivis Versus Jamal Murray Y el querido Nikola Jokic Hasta aquí Toda la información Deportiva A la velocidad Que me pediste Ultrasonico Ultrasonico Estás en un gran momento Quiero decírtelo La gente Me lo dice Por mensaje Cuando voy por la calle Me insultan Pero no me dicen Nada tuyo Así que lo cual Quiero decir Que va muy bien Así que bueno Lo esperamos Semana a semana Con toda la alegría Con la claridad La velocidad La alegría Con la que suele Destacar todo lo que pasa En el deporte Aquí Y en todo el mundo Dale Y hoy te traje Una historia De electricidad Increíble Así que Te mando un saludo Increíble Lástima que no te podamos Anotar por los sorteos Pero Estabas como para ganarte Lo que sea Así Casi meto Con todos los premios Que da Y casi meto Voz cambiada Para tratar de salir A un audio Terrible Increíble Bueno no sé Tenés tiempo En el 221-66-56-41 Y bueno Ya sabés Ahí pasaba Rodrigo Que Lo podés encontrar En arroba Usuriada.com Ahora va a sonar un tema Y después vamos a tener A las noticias Que no le importa a nadie Pero todos saben ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!